En la familia Mercader se ha roto un pacto, que dice, no desearás a la mujer de tu hermana. Alex, estoy enamorada de ti. Todos estos son mis hijos, los hermanos Mercader. Tuve una desilusión, amorosa. ¿En mi casa? No, no, con mucha. ¿Entonces eres tú? ¿Yo qué? ¿El que la engañó? Esta es la historia de una familia modelo, una familia integrada por siete hermanos. Todos ellos criados bajo la más estricta y rígida educación conservadora. Educados para ser machos. Hasta que una mujer provoca la disputa por su amor. Si quieres que me eleje de Fernanda, olvídalo. Tú y yo tenemos un pacto. En ese pacto algún día me lo voy a pasar por hablar contigo. Dos hermanos están peleándose. Una mujer que los divide. No. Estás interesado en la mujer de tu hermano, ¿eh? Y ahora se la quieres bajar. Por eso ahora te estás inventando tantas historias y quieres decir verdades que ya existen y que ya sabe ella. Una lucha sin concesiones. Esté donde esté y haga lo que haga. Siempre estoy pensando en ti. No me digas. Sin errores. Sin dudas. No me juzgues por lo que hacen los demás. Yo no soy ni como mi papá, ni como mis hermanos, y mucho menos como Alejandro. TV Azteca presenta su telenovela Machos. La historia de cómo una mujer llegó a transformar la vida de toda una familia y sus creencias. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué son esos creencias? Mamá, no te metas. Salte de aquí. No estoy preocupada por ti. No te preocupes. Todo va a ser de bien. Soy inocente. Pero eres mi esposa y vas a hacer lo que yo digo. No. Vuelves a tocar a mí, mamá, y te parto la cara. A ver, parte, a ver. No. A ver. Una familia desmembrada. Un secreto vil. Una mujer inteligente y valerosa. Dos hermanos por un amor. Un mercader nunca se mete con la mujer de otro mercader. Ya sé. Yo te quiero mucho, hermano. No quiero tener problemas continuos, la verdad. Dime una cosa. Quiero que seas muy sincera conmigo. ¿Te interesa mi hermano? Y un final inesperado. O sea, que tú quédese, Fernanda. Cueste lo que cueste. Y punto. Tú lo has dicho. Y punto. Pues más vale que me vayas olvidando, hermanito, ¿eh? Y ni se te ocurra. Que ni se me ocurra que... ¡Ni se te ocurra! No me hagas perderte respeto, hermanito, ¿eh? El destino se repite. Dos hermanos se enfrentan. Se me hace fatal. Machos. Machos.